Arte, naturaleza, luz y vida. Eso es lo que uno siente cuando entra al jardín de la casa de Miguel Caballú, el cual asegura que su hogar dice mucho de sí mismo. Escritor, investigador, un apasionado del turismo, la cultura, el patrimonio, la gastronomía y un profeta de su tierra. Yo sí que he sido inquieto y inquieto por esta tierra principalmente más, porque yo siempre he sido, yo suelo decir que soy doctor amoris causa de esta tierra. Nació en Caspe el 13 de enero de 1941. Formó parte de una familia de comerciantes nonaspinos. Estudió y se formó en la ciudad del Compromiso y estudió en Zaragoza la carrera de auditor de cuentas. Comenzó a trabajar en el negocio familiar Distribuciones Albiac, una empresa muy conocida por llevar casi 100 años en el reparto de bebida por todo el territorio. Ha ejercido como perito y profesor mercantil. Ha trabajado en la rehabilitación de patrimonio, ayudando a recuperar numerosos símbolos del patrimonio aragonés. No es que vuelva, es que yo creo que no me he ido, porque vivir allí fue una circunstancia, cuando los hijos tuvieron ya que hacer carreras universitarias, con cuatro hijos parecía más propio estar en un sitio que no tener cuatro hijos en colegios mayores o en patronas. Entonces cuando decidí ir a Zaragoza. Pero yo sigo empadronado en Caspe, sigo en mi carnet de identidad pone Caspe, el domicilio fiscal para los señores de hacienda es Caspe, mi paraíso personal es Caspe, aquí donde estamos, en una parcelita de 1.499 metros, es en realidad mi paraíso. Caballú ha ejercido de periodista en importantes publicaciones tanto nacionales como autonómicas, como la revista Aragón o Heraldo de Aragón, y es fiel colaborador del periódico La Comarca, donde es conocido por escribir la columna La Raya, que actualmente se llama Cartas Abel. Las palabras hemos de cuidarlas, quererlas, mimarlas y hacer todo lo posible para que nos acerquen, no nos separen. La familia es muy importante para él, tiene cuatro hijos y cinco nietos, quienes han sido muchas veces protagonistas o inspiración de muchos de sus escritos. Está casado con Carmen Hernando desde hace ya 54 años. Activo, dinámico, gestor, un poco perezoso. Muy bien. ¿Qué más? Ah, tú de 1,90 y ojos azules, me gusta. ¿Alun él? Ni de 1,90 y tiene ojos azules. Ha sido reconocido con numerosos premios y galardones, como la Medalla de Oro al Mérito Turístico de Aragón o el Premio como Periodista Turístico, entre muchos otros. Además, forma parte de organizaciones de referencia en el ámbito social de Aragón. Aunque Ortega siempre decía que la gente normal es la que está en las provincias, yo digo que la gente más normal es la que está en los pueblos, porque son las que más han tenido que enfrentarse con las circunstancias, y han tenido más dificultades, y han tenido que saber sobrevivir. Y esa gente normal es la que los periódicos capitalinos o los políticos capitalinos se olvidan mucho. La fuerza está en esa gente. Ha escrito y disertado sobre reivindicaciones de muchas partes de Aragón, sobre política, gastronomía, arte, patrimonio, o incluso sobre defectos y virtudes de los aragoneses. Lo único que le queda por cubrir es el género de la novela de ficción. En que me haga mayor, yo haré una novela. Desde luego, de ambiente rural. Pero para demostrar que la gente más lista, más trabajadora, más buena, el Bajo Aragón es grande porque tiene gente grande, y es bueno porque tiene gente buena. Eso es lo fundamental. Escribió sobre lo que nadie más escribía y apoyó lo que parecía imposible. Ayudó a nombrar al Mar de Aragón, a que la Veracruz saliese a la luz o a que el órgano volviese a sonar en caspe. Por todo esto y mucho más, Miguel Caballú ha sido elegido este año como Bajo Aragonés de Honor. A mí lo que sí que me ha gustado siempre es hacer, que la gente de aquí, de este territorio, se sintiera orgullosa de pertenecer a él. De su casa no te puedes marchar sin posar con una de sus esculturas favoritas, un conjunto de barras blancas abstractas que despiertan la sonrisa y cambian según el lugar desde el que las miramos. Si nos ponemos justo enfrente, la escultura se transforma en una sola palabra. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!